La Escuela Secundaria Liceo Jorge diseñada por el arquitecto Francis Querré es una obra arquitectónica significativa ubicada en Gando, Burkina Faso. Francis Querré, un arquitecto de renombre internacional y nativo de Burkina Faso, es conocido por su enfoque sostenible y su compromiso con el diseño inclusivo y contextual. El Liceo Jorge es un ejemplo destacado de la arquitectura de Querré, que busca abordar las necesidades específicas de las comunidades locales utilizando técnicas y materiales locales. Esta escuela secundaria fue diseñada para proporcionar un ambiente educativo adecuado y agradable para los estudiantes en Gando. El edificio presenta características distintivas, como techos inclinados que permiten la circulación de aire y la protección contra el calor extremo del clima de la región. Además, se utiliza la tierra local y técnicas de construcción vernácula para mantener una conexión con la cultura y el entorno. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la próxima amigos.